Le doy vuelta a la cuerda, varias vueltas, en que vayan quedando las cuerdas paralelas. Y con esto le hago un vallestrinque, nada más, porque aunque no le hagan nada, fíjese, yo tenso acá y no corre. En cambio, tiene la ventaja que yo, especialmente lo hacemos cuando tenemos que hacer un pasamán, una tirolesa, en que va a tener mucha tensión. Esas son las dos formas que tenemos que aclarar el punto fijo, de aclarar la cuerda. ¿Puedo repetir la primera, por favor? ¿Es un lazo? ¿Me acompañan, por favor? ¿Vuelvo con la cuerda ahí? ¿Vuelvo con la cuerda ahí? No, usted fue como... O sea, solamente usted... ¿Me frenó? ¿Vuelvo con la cuerda ahí? Yo vine... ¿Y vuelvo con la cuerda ahí? Tienen, por favor, unos 4, 5, 6, 7, 8, 20, 20, 20, 20, 20. ¿Ya? ¿Quieres dejarlo de hacer? Y lo suelto. ¿Se acuerdan de lo que hablaba de los nudos? Que si yo hago un haz de guía, que me queda montado, después no lo puedo soltar. Esa es una alternativa. Pero yo recomiendo, si voy a tener mucha fuerza, y voy a hacerlo por una tirolesa en que la cuerda va a estar haciendo esta elasticidad, prefiero poner un mosquetoncito acá. Esto, en vez de pasarlo aquí directamente, tomo la cuerda aquí. ¿Quién tenía mosquetón? Mosquetón. Mosquetón. ¿Ya usaste? ¿Ya? ¡Ah, si nadie te me va a robar! ¡Pues tienda! ¡Me da por la cansa! ¡Si no son de llavero! ¿Esto se lo paso para la cara? ¿Los llaveros son más baratos, ¿eh? Los llaveros son más baratos. ¿Somos ahí? Bueno, ¿qué son? ¿Y ahí en Roger? ¿El rollo? Yo no. ¿Ah, no? ¿Cómo le ha pasado? Ah, sí, sí, sí. Ahí. Ah, ok, ok. Ya. ¿Se da cuenta? El mismo caso. Traccione la cuerda, por favor. ¿Se da cuenta? Bien, graba bien. ¿Se da cuenta? Miren el movimiento. ¡Bien, hombre! Miren el movimiento que hace aquí. ¿Se da cuenta? Ese movimiento con la presión, el peso, ese pequeño roce produce calor. El calor cristaliza, nadie puede cortarse la cuerda. En cambio, de esta forma no, porque hay un moquetón. Dejaron de hacer fuerza. Dejaron de hacer fuerza. ¡Callao! ¡Callao! No se me arregla. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Eso. Y el otro sistema es enrollarla. Eso no me rey. No me rey. No me rey. Amarela. Es horrible. ¿Eres mujer? Así que calla. Me dijo que la dijeran. No, no se le va a dar la meleta. Como aprende lo alucinado. ¿Te está faltando el respeto a tu mujer? No, ojalá. Que vaya para el aire. Exactamente. Ya, ahí usted le hace un vallestrinker. Ya empezamos con problemas ya. No, 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 no estudiamos. Vamos a llegar así. Seco. Seco. ¿Y el número de seguridad? Seco. Seguridad. Observen. Le copio a la señora. Tienen la cuerda. Seco. Bien, mixto. Vamos a tirar la cuerda. Gracias. ¿Se da cuenta? Lo soltamos. Soltamos la fuerza. Soltamos el vallestrinker. Y. La suerte se va. Ahora, cuando no tengo estos elementos, ya tengo que usar un mosquetón o un espotador. O la paso con una anilla. Hago una anilla y la paso. ¿Me presta su anilla? No. Anilla. Es un cordín. Y sencillamente puede pasarla aquí. Un mosquetón. Por eso es que de repente a veces las anillas uno las tiene casi selladas. Porque se ha apretado tanto y ya lo deja así, ¿no? Porque lo usa como anilla. O si no, una cinta. Hay cintas selladas, rocidas. Entonces, termino de hacer fuerza y suelto. Anclado. ¿Qué uso yo para tensar una tirolesa? Un momentito. Ya hay otra cosa. Cuando se monte, anterioresa lo vamos a hablar. Ya. Con un ocho. No, la pasáis en doble. Eso es anclarla. ¿Qué es una cuerda? Eso es cintas. Ahí. Mejor pasáis la cuerda alrededor de la cuerda. Ahora. Pónganse. Pónganse el arnés. Cuerda. ¿Qué es una cuerda? Buena pregunta. ¿Es lo que tiene ahí el chumado? No. ¿Qué es eso? Un cordín. Un cordín. Entonces, la diferencia entre el cordín y cuerda es... Cuerda es la larga, para determinar. La larga y el grosor. Y diámetro. Si no hablemos de diámetro, más que el grosor, porque puede metarse a cosas ahí. Claro. No es lo mismo hacer que tiene un diámetro que tiene un grosor. Las cuerdas se fabrican generalmente en tres grupos. Cuerda simple. Que tiene un uno. Cuando uno compra una cuerda nueva, siempre trae una especificación en un extremo. Una cinta adhesiva con la marca de la cuerda. Con una clave que indica la fecha de fabricación. Que él la fabricó. Y que dice en un circulito, un uno. Es una cuerda simple. Y se fabrican entre, yo diría, 10 y 12 milímetros. Cuerda simple. Cuerda simple. ¿Por qué son mal pensados? Sí, son suelos mal pensados. Una cosa es dormir al lado de una mujer. De donde va a acostarse con ella. Bueno, pero por la cara que puso. No, no. La cara que puso gente. Levantaste la carpa con ella. Que se tiene imaginación. Sí, 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 sí. Que tiene entre 7 y 9 milímetros. ¿Para qué uso una cuerda paralela? Para una escalada extremadamente peligrosa. En que puede haber una caída muy larga. Muy volada. Y ya. Entonces necesito más diámetro para la cuerda. Pero más diámetro no me va a pasar con ninguno de los elementos que tengo después que uso. Hacendedores, hendedores, zonas, zonas, todas esas cosas. Y por otro lado, con más diámetro cuesta más anudarla. Es más pieza. En cambio aquí yo tengo 14 milímetros y es más flexible. ¿La una, entonces, de acuerdo a eso, el límite del cordín en milímetros es 4 segundos? ¿O es solamente el largo? El largo. El largo. No, por eso es que nosotros le llamamos cordines. Los italianos le llaman cordino. Otros le llaman cuerdas auxiliares. Cuerdas auxiliares. Yo puedo tener un cordincito de 30 metros. ¿Qué me sirve para subir equipo? Esta es cuerda paralela. Y hay unas cuerdas que son, en las cuerdas paralelas, hay otras que son gemelas y que tienen un medio. Así como el numerito uno, un medio. Y que se usa en escalada también, muy expuesta, con poco seguro. Entonces yo anclo la cuerda, yo voy amarrado aquí, ¿cierto? Entonces paso a la cuerda de mi anés. Paso a la cuerda paralela, un momentito. Para que vea. Entonces ella está escalando con dos cuerdas. Pero tiene una fisura acá. Entonces ella pone un seguro acá. Y el seguro iría en tracción directa. Entonces ella pone un clavo acá y otro acá. Y en una caída va, no saca los clavos, no hay tracción directa. ¿Te lo pasaste? Sí, yo lo pasé. Ya, gracias. Tracción directa. Esas se llaman... ¿Es para que no haya persimilismo? Claro, es que lo que pasa es que cuando se hace escalada artificial, a veces uno va colocando... Se tiene que aprovechar una fisura de la roca y por ahí va metiendo los clavos. Pero es muy expuesto porque tú metes el clavo en la fisura y te cuelgas del clavo ahí. O sea, está en tracción directa. Entonces es muy fácil, en una caída, saltar el clavo. Entonces, para no tener tracción directa, se pone un clavo a otro lado. Y entonces ya estoy afirmado de dos lados. En que no hago ninguno de los dos lados, tracción directa, porque todo hace a un lado. Y esas son de siete, de seis a ocho milímetros. Esta cuerda también, como son más delgadas, menos peso, también puede hacerlas más largas. Yo tengo cuerdas de ochenta metros, de ocho milímetros. Pero en montaña no se usan cuerdas más allá de cien metros. Aunque yo puedo comprar un rollo de cuerdas de doscientos metros. Pero no se usan más allá por lo difícil de maniobrarla. Se enreguen, es más complicado. Normalmente las cuerdas son de seguridad. Cuarenta, cincuenta, sesenta metros cuando máximo. Y estas pueden ser a ochenta metros promedio. Yo diría que nosotros acostumbrémoslo a calcular, de acuerdo con el diámetro de la cuerda, su resistencia. Por ejemplo, una cuerda de nueve milímetros, fácilmente resiste sobre novecientos kilos. Entendamos, nueva. Cuerda, con el uso, va poniéndose, se va acristalizando. Usted ve que esta parece almadecer, mire. ¿Se da cuenta? Se ríe, pero para mí, como se trata de cuerda, me da pena. Esta cuerda tiene la ventaja, yo quiero subirla a un compañero, se lo voy pasando. Esta cuerda es peligrosa, porque ya está muy cristalizado el plástico y ha perdido resistencia. ¿Cuánto más o menos dura una cuerda con un uso...? Depende del uso. ¿Usted, por experiencia, más o menos tiene una visión de contacto? Es que, vuelvo a decir, depende del uso y del cuidado. Tu uso se aconseja llevarle una bitácora de la cuerda. Las cuerdas te las garantizan no más de tres, cuatro, seis caídas como máximo. ¿Qué significa caída? Que una persona se cayó y ¡pam! Claro, no le pasó nada a la persona, más que quedan machucados. Pero ese tirón hace que se vayan cortando los haces interiores. Porque las cuerdas están hechas de dos formas. Primero, cables o fibras largas del largo de la cuerda. Fibras del largo de la cuerda. Que pueden ir libres las fibras o torcidas. Varios haces de fibra torcido van en la cuerda. Esta tiene, ¿ven? Varios haces de fibra torcido. ¿Se da cuenta? Y por fuera va un tejido que le llamamos forro. El forro. Este tejido es flexible. Por lo tanto, este tejido, como es un tejido, se estira. Como cualquier tejido. Entonces, en una caída, el tejido no le pasa nada. Pero esto interior puede estirarse tanto que no tiene la flexibilidad y se corta. Entonces, uno puede pasarle la mano con la cuerda con cierta presión. Y de repente, siempre más blando o hueco sencillamente. Se cortó la cuerda. Inmediatamente hay que darla de baja. Porque es mucho más serio eso que la cuerda se empiece a poner pelúa. Si ya dije que todo este tejido se hace con fibras del largo de la cuerda. Quiere decir que no tienen por qué tener ningún terminal de fibra. Y si empiezo a terminar el peluito así, quiere decir que se están cortando. Y que ya el tejido está cediendo. No es tan peligroso como si yo encuentro la cuerda con un vacío en el medio porque quiere decir que se cortó. No solo a veces se corta de una gran caída, sino que se puede cortar cuando yo la pongo en un ángulo muy violento. En que la cuerda tenga que esté en un borde. En un ángulo muy violento yo cargo el peso. Ahí se puede cortar también. Bien, las cuerdas, ya dije, tienen una resistencia de 12 milímetros, unos 1200 kilos. En general, todo el equipo que usamos de seguridad está sobredimensionado. Porque si yo tengo una cuerda que necesita 100 kilos, me aguanta perfectamente a mí. Pero quietito, no es cosa mismo pararse en una balanza y hacer así. La balanza sube a 150. Imagínense una caída. Se supone que una persona que se caiga de 10 metros es como si la choque. Él está detenido aquí y la choca un auto y queda 40 kilómetros por hora. Ese es el impacto que sigue acá. Que puede ser mortal. Claudio, pero ¿nunca ha pasado que alguien se haya muerto por el impacto en el suelo? Sino que por la caída, la tensión de la cuerda cuando cae? ¿Como desnucado? Claro. Lo que pasa es que exactamente es el valor que tiene la elasticidad de la cuerda. En vez de caer y detenerse, si la detención, si se cayera en un cable, si llegara al final del cable, aunque se detiene, la detención es tan incantánea que los brazos van a seguir... ...tube ya, o la cabeza se va ahí para atrás. Y ahí sí que puede tener lesiones. Pero las cuerdas son elásticas, entonces amortigua la caída. Es como si ustedes ponen un clavo firme en un madero, enrolla un alambre y le pegan un tirón. Pueden soltar el clavo, pero también la mano, ¿qué le va a pasar? Es el mismo caso. En cambio, si le pegan con elástico, le pegan un tirón, no le pasa ni al clavo, ni a la mano. Es el mismo caso. Unas cuerdas que tengan poca elasticidad, en una caída, también pueden sacar volando el anclaje. Entonces, tienen elasticidad. Hablo de un 8 a 10%, o sea, en 100 metros la cuerda estira 8 metros. Nosotros hicimos un rappel de 120 metros, y yo les decía a los cabros, calcula que hacia 10 metros el suelo empieza a frenar, porque la cuerda es así al pelo. Porque si yo voy a llegar al suelo y empiezo a frenar, voy a estrellarme. Excepto las cuerdas estáticas, que generalmente son cuerdas blancas que lo hacen para espeleología. Esas no tienen elasticidad porque no se usan para una posible caída, sino que para descender a las cavernas. Y como las cavernas son oscuras, yo puedo, de repente, la luz de la linterna me muestra que estoy a dos metros del suelo. Entonces tengo que frenar, pero esa no tiene elasticidad. Así que no voy a aterrizar en el suelo. Hoy día, antiguamente, la herramienta más original, más antigua que ha creado el hombre, es la cuerda. Acuérdense que las primeras armas que usó el hombre era amarrar una piedra a un palo, y por eso golpearon. ¿Con qué era amarrar? Con cuerdas. Al arrastrar rocas, o al arrastrar árboles, lo hacían con cuerdas. Al amarrar el arco para hacer una flecha con cuerdas. Pero cuerdas que sacaban ellos de fibra animal, como las cuerdas del lazo de los huasos, o de fibra vegetal, y que se iban torciendo y en la torcedura le daba un roce y el roce le daba la resistencia. Entonces teníamos, todas las cuerdas son, todavía se fabrican cuerdas de fibra natural. Animal, el cuero, la lana, la seda. Cuerdas de fibra vegetal, sisal, manila, cáñamo, algodón, son cuerdas de fibra. Pero estas cuerdas, generalmente de fibra natural, son biodegradables. Yo cuando entré a los bomberos, los bomberos usaban cuerdas para levantar la escala, para hacer puentes, y cuerdas casi de 14 milímetros, pero eran de manila. Entonces, claro, en los ejercicios se mojaban las cuerdas, se colgaban un rato, las veías secas y las guardaban, pero estaba seca por fuera, pero la humedad estaba por dentro. Y se tuvieron varios accidentes que, con mucho peso en el puente, al cargar las cuerdas se cortaban, porque estaban podridas por dentro. Porque como es fibra natural, se degrada, se pudre. Con el rendimiento de las fibras sintéticas, el nylon, el tacrón, el perlón, el polietileno, el polipropileno, todas estas fibras sintéticas, se empezaron a fabricar cuerdas de estas fibras sintéticas, y que a un mismo diámetro de cuerda resistía más, si era más liviana, la fibra sintética era natural. Todos pueden haberse usado un chaleco de lana, y es muy distinto a un chaleco de pola, una chaqueta de pola, que es un aliviado. No absorben humedad, no son biodegradables. Y de toda esta línea de cuerdas de fibra sintética, probado por tu resistencia, el que resiste más es nylon. Por estas cuerdas son de nylon. Hay una fibra que quema, que es mucho más resistente, y que sencillamente con una cuerda de 4 milímetros, yo puedo asegurar una persona. Pero 4 milímetros no me da para asegurarlo, se me arranca por la mano. En cambio, 12 milímetros, yo puedo apretar con la cuerda. Entonces por eso es que esta cuerda se hace en este diámetro, para asegurarse, para poder apretarlo con la mano y afirmar la cuerda. En teoría, uno afirma la cuerda con la mano, pero en la práctica uno siempre hace una descomposición de fuerza. Ya vamos a ver cuando hablamos de seguridad. La cuerda de fibra sintética, cualquiera fibra sintética, se descompone con la luz solar, se cristaliza, por lo tanto pierde resistencia. Son muy vulnerables al calor, se queman, se funden. Por lo tanto tengo que tener cuidado de no exponerla mucho tiempo al sol. Yo puedo lavar la cuerda y la cuelgo a la sombra, para que se seque, y no la pongo al sol. El sol deteriora, así la sintética. Debo tratar siempre de manejarla en una bolsa, para que no andar, se llene de tierra. El que más sufre después son los mosquetones y los descendedores, porque la tierra se dé abrasivo cuando yo desciendo. Se puede lavar como cualquiera fibra sintética. Y colgada la sombra. Debo estar protegido, protegido de que la cuerda se contamine con combustible, benzina, puede ser petróleo, aceite, grasa, o cualquier otra cosa que pueda hacerse mucho más. Porque cuando se ensucia demasiado la cuerda con grasa, este tejido pierde la flexibilidad. Yo no sé si alguno sabe, cuando antiguamente almidonaban los cueños, las camisas. Hacían un líquido con almidón o con harina, y ese líquido se metía por el tejido de la ropa, y al enfriarse, se endurecía. No se quedaba duro. Lo que pasa con el yeso, que una vez que se seca queda duro, porque han puesto un género. Esto es lo mismo, entra a la tierra y se van poniendo más tiesos, porque los espacios que tiene para la flexibilidad se llenan de tierra. Y por ende también erosiona más, es más abrasivo por los descendedores, los mosquetones, y también pierde flexibilidad. Por lo tanto, pierde flexibilidad, es decir, que en un ángulo muy violento se puede cortar la cuerda. Entonces debemos tener la cuerda manejada con cierta limpieza. Cuidado, ya dije, las cuerdas en montaña son para asegurar personas. No para asegurar, porque esta cuerda recibe 1200 kilos, vamos a revolcar un fiat, el cielo, un maldito chico. No. Lo estiró, no. Solamente para personas. No debemos agarrar carga con la cuerda. No debemos agarrar carga con la cuerda. No, no. Es solamente para asegurar personas. Es el cuidado que... Tratemos de no pisarla. Aquí no afecta en absoluto si yo piso la cuerda, porque estoy depositando mi peso sobre un terreno blando, como es la tierra. Pero quiero acostumbrarme a desplazarme por encima de la cuerda sin pisarla, porque cuando estoy en un terreno con piedra, ya dijimos, las piedras de montaña son con canto, con filo. Entonces, si yo presiono la cuerda sobre un canto, puedo picar la cuerda. Entonces debemos cuidar la cuerda. Y esto es todo el cuidado de la cuerda. El ideal es manejarla siempre en una bolsita. Manejar la cuerda en bolsa. ¿Cuál es el uso? Por eso dijimos 5, 5 usos. ¿Cierto? Los recuerdan? Aseguramiento, Aseguramiento. ¿Qué significa asegurar? significa que una persona va a entrar en movimiento en un lugar expuesto y entonces una persona lo va a asegurar por favor tomala nomás él va a estar en movimiento, yo lo voy a asegurar desde el aseguramiento tenemos algunos conceptos yo puedo asegurar a una persona directamente que significa que si él se cae yo voy a recibir directamente el impacto de la caída directamente en su aseguramiento directo el aseguramiento indirecto quiere decir que yo he buscado un medio un árbol, una piedra, una roca cualquier cosa y los tres se quedan de acá entonces al caerse hay una descomposición de fuerza en el punto de contacto entonces ya no es directo es indirecto por norma de seguridad se debe usar siempre aseguramiento indirecto salvo que yo esté asegurando un niño de 14 kilos de 20 kilos 25 kilos 30 kilos un niño pero un adulto no este es el tipo de aseguramiento directo o indirecto la posición del asegurador debe ser por hombro paso la cuerda por el hombro pierna pieza por hombro o por cintura o por cintura yo me siento pongo los pies ojalá en algún elemento no flectada las piernas porque pueden hacer un resorte y la paso por cintura esta es la posición del asegurador estamos hablando independiente que sea directo o indirecto cuando es directo mi posición va directamente al lugar de la caída si él viene caminando de aquí de allá hacia acá y voy a caer para allá mi posición es hacia allá porque de allá voy a recibir el impacto de la caída cuando es indirecto mi posición está en dirección al punto de aseguramiento donde se descompone la fuerza entonces tenemos que aseguramiento por hombro o por cintura para que vean ustedes el hombro puede ser hombro izquierdo ahí esto bajo el centro de gravedad si en la fuerza sale aquí el centro de gravedad está muy alto aseguramiento por hombro o por cintura más bien es por cadera ahí tenemos los huesos más firmes las cinturas se me pueden ¿por qué recomendamos seguramente indirecto? porque aunque yo esté auto asegurado siempre debo asegurar auto asegurado por favor si tiene alguna duda de los conceptos que estoy emitiendo interrumpan pregúntenos ¿y qué? auto asegurado es que yo estoy obviamente si alguien se cae no me va a llevar pero a veces el golpe me fractura la clavícula por eso es que indirecto puede usar muchos sistemas ¿en qué situación se usa el directo que parece que el hombro lo exige más? ¿perdón? ¿en qué situación se usa el directo que es más exigente? solamente 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 yo diría para asegurar niños entre nosotros en montaña yo en rescate nunca asegure el directo el que está él viene en camino yo tengo dos alternativas acá paso la cuerda paso la cuerda por detrás de un elemento y ahí lo aseguro ¿correcto? ya estoy descomponiendo fuerza ahora ¿cómo la voy a tener? lo puedo tener en las manos pero me puede llevar o basta que con la fuerza que hago a firmarlo ese roce me puede quemar las manos entonces yo prefiero pasarla por hombro pero mi dirección no es donde pueda caer sino que en dirección o por cintura pero resulta que Mariela 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 venga para acá a ella la puedo asegurar directo pero si no pesa nada pero ella te va a asegurar a ti ella me va a asegurar ella te va a asegurar ¿qué hace ella? tiene la cuerda mosquetón fácil y bonito ancla la cuerda ¿correcto? ¿qué núcleo hace la que yo? maíz 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 ponemos que todo maíz y que va a hacer ella su traje de mano asegurar a este niño va a ser como un ballestrín que mal hecho ¿te da cuenta? esto va a pasar y va a pasar el mosquetón por la cuerda doble ¿correcto? le va a poner el seguro y listo la firma de la cuerda ella va a estar aquí aquí ya no necesita hacerlo ni por hombro ni por cintura ella se pone aquí con su manito aquí nomás y cuando él se cae lo único que va a hacer con su bracito es esto hasta allá ¿para qué? porque si él no voy a dar cuerda alguien que tenga carne mejor porque alguien que tenga no califica dice no califica no califica dale su relleno y a usted ¿sabe por qué? está envidioso amarro ¿cómo es amarro? ay ya pilló bien linda inteligente yo sí me hago chiste para como aspecto 5 metillas una se te acuerdan 8 incorporadas más así quedó acuérdense no hubo seguridad me acuerdo ya no me corté por eso todo lo hacía sí bueno todos estos detallitos del largo de la cuerda no deja ni mucha cuerda que se pierde ni poca pues bueno cuento de práctica ahora el mío ¿qué? ¿qué? ah esto ¿es el tipo de cuerda con la que uno se va subiendo o es más delgada la clave con la de seguridad ¿el vallestinque completo no permite dar más cuerda? no el vallestinque recuerda que dijimos es para anclar la cuerda en un punto fijo no da ya usted usted va a tomar la cuerda con su manito un momentito un momentito un momentito póngale caja el vallestinque no pero no me va a hacer eso es la parada ¿no? no no saca la silla maca maca turbio turbio no sección dama y sección varones que triste roja hay guantes el lanzamiento del anclaje yo he hecho un anclaje puse una cinta un mosquetón y un vallestinque al mosquetón para anclar dos cuerdas yo puedo haber pasado la cuerda por detrás pero ahí tengo que rapelear por cuerda doble yo hice esto para que rapeleen por cuerda simple por favor cuando uno rapelea por cuerda doble la cuerda pasa nada más por un lugar yo la puedo pasar directamente por la anilla pero ya dijimos que ese peso va a haber un juego entonces si tienen que rapelear todos ustedes es posible que la anilla se corte entonces ponemos un mosquetón y todos rapelean con la cuerda doble con el mosquetón el último ¿qué hace? saca el mosquetón y pasa la cuerda directamente a la anilla se pierde la anilla que allá arriba colgada y llegamos abajo hemos puesto la cuerda y viene el anclaje tenemos que poner un anclaje de tal forma es muy frecuente perder una anilla el lanzamiento yo tomo la cuerda y no la enrollo así porque se van formando muquines sino que tomo la cuerda se da cuenta voy y vuelvo no estoy enrollando la cuerda a veces no me cabe toda la cuerda en la mano pero trato de dejarla de tal forma que yo me acerco y lanzo la cuerda de tal forma que se estire ese es el lanzamiento debe evaluar cuando la lanzo que el viento no me lleve la cuerda al otro lado porque entonces yo quiero caer aquí he lanzado la cuerda ahora viene el descenso con el peso de la cuerda se ha estirado entera viene el descenso aquí hay un 8 pone el 8 en la cuerda pasa la cuerda doble y este que lo hago pone la cuerda doble y aquí hay dos posiciones él a la larga después de unas cuantas prácticas deben rapelear con la cuerda de la mano derecha con la cuerda de la mano izquierda cuando uno rapelea mucho rato pone el mosquetón el mosquetón siempre se pone al arnés como rascándose la guata que guata lo alimentan bien no será que lo están aguachando con comida como a los gatos ya se rasca ahí ¿se da cuenta? se da cuenta aguachado ah ya está aguachado y se da vuelta al lado y de esta forma ni siquiera necesito meter la mano para abrirlo y está listo seguro entonces él queda con la espalda al vacío póngase ahí hace el vacío y va a tener que asegurarlo con la mano izquierda pero si él no tiene mucha destreza en la izquierda puede cambiarlo puede cambiarlo o gira o puede pasar la cuerda por el cuerpo para pasar la cuerda al otro lado y la mano va acá a la cadera como que como que esta parte se acuña aquí en la cadera para que no lo tire y la cuerda se va dejando correr esta otra mano puede ir cualquier lugar desciende él con los pies separados piernas separadas y como que está retrocediendo las piernas ligeramente plectadas y va retrocediendo no se salta nunca salvo que amerite un volado un volado quiere decir que él va trabajando y pasa un espacio libre bien separado y a la medida que va bajando va dando esa cuerda él si quiere puede tomar con la otra mano aquí el mosquetón se calienta un segundo el tronco ponga en posición de descenso pie separado el tronco siempre está vertical derecho en dirección al hilo a plomo y las piernas van manejándose perpendicular al plano de descenso si él fuera por una pared vertical las piernas irían aquí perpendicular al plano de descenso y el tronco así como usted la cuerda va a salir acá arriba tenemos que tener cuidado damitas el pelo porque de repente la cuerda viene acá arriba las piernas están a la pared y puede pasar la cuerda es muy común así que hagan un buen tomate ahí cuando llegue el momento ahora si les pilla la cuerda el pelo que queden pelados pues no entendieron nada y es muy triste ser vieja y pelada ¿cierto? ¿tienes ya más de 15 años? ¿ah? ¿qué? ¿más de 15 años? ya sí ah, entonces vieja ya entonces va descendiendo ¿correcto? fíjese bien que él va descendiendo pisando la cuerda pero no me importa cuando estemos trabajando por primera vez usted usted tome la parte final de la cuerda donde va descendiendo y ténse la cuerda ténse la cuerda con fuerza de mujer ya descienda usted ¿se da cuenta? sí entonces si nosotros tenemos que descender debemos siempre descender con un auto seguro que tendría que llevar ahí él o un machado correcto con la anilla en primer lugar con la anilla claro con la anilla pero si pero si él no tiene y no tiene anilla bueno baja así y la persona la cuerda sale por debajo del hombro izquierdo y la anilla ¿a dónde? ¿a dónde? por ahí sale la anilla va al mosquetón al mosquetón y el nudo tiene que ir cerca de la mano o sea no queda así con el nudo es que queda así que simplemente con el taco de mi mano yo lo vaya empujando ¿onda así? ¿así? en general el auto seguro porque esto es un auto no debe ser más largo con el talón de la mano en esta parte cuidado que hay gente que tome el nudo y lo va corriendo así se da cuenta el roce que ejerce uno porque inconsciente estoy apretando y el colguincito va sufriendo cada bajada más entonces lo que me preguntaban la duración de la cuerda depende del uso el ideal es tener una bitácora más de 100 bajadas con la cuerda 100 rappeles empieza a dañarse la cuerda entonces si una persona está abajo la segura al revés linda ¿por dónde pasa? ya ahí sí al redor del cuello al redor del cuello es que aquí aquí cuando tú tenías aquí la cuerda en el centro de la esta mayoría en cambio aquí lo bajas ya los pies tienen que separar los pies para bajar y por favor cuando uno se refiere a esto si es hombre le dice separa los pies o separa las piernas pero si es una dama cuidado hay que decir le separa los pies lo más bueno él está bajando ella lo está asegurando pero ella está por si acaso él se se golpeó como no va con auto seguro téngalo suelto así él va bajando controladamente más suelto más suelto si hay un tirón quien le pegue lo va a frenar el tirón pegue un tirón ¿cómo está con las dos manitas ahí? se separa los pies flecha esto esto no esto esto no saque nada eso ya déjelo bajar entonces cuando no tengamos elementos de seguridad porque hay elementos mecánicos siempre con más defensa y hace esta situación de estar abajo pendiente porque con un tirón lo frena porque si él se suelta se va suéltelo o no suéltelo cuidado cuidado se va ahora el primero que baja dijimos que el que más destreza y llega abajo aquí no hay problema pero a veces llega justo un balcón ¿qué es un balcón? un balcón donde Salaket iba a hablar al cubri cuando triunfaba ¿me escuchó hablar de eso? ah no no escuchó que iba es que la calle no es vertical que hay el otro presidente dijo que iba a ir a saludar en el balcón el balcónazo ¿se acuerda? no el balcón es una saliente una saliente usted va bajando o le llaman una terracita también pero acá y vuelve acá quiere decir bajando acá entonces pasa esto y vuelve acá entonces cuando la cuerda llega justo ahí o en una en una pendiente de unos sobre 45 grados que voy más seguro repeliendo y se acaba la cuerda yo le hago esto ¿por qué? porque yo voy bajando y me choca la mano y me detengo si no voy a pasar lo que ha pasado y se va la cuerda y la persona se cayó no sabía eso así que debe debole esto es el rappel descenso llega abajo saca el sistema y dice y dice al de arriba libre la cuerda está libre para que abaje otro ¿correcto? si esto es cuerda libre cuerda simple entonces quiere decir que nosotros vamos a ir por otro lado o al final el último bajará desescalando entonces aquí no hay recuperación pero cuando la cuerda es con recuperación yo he bajado con la cuerda doble doble por eso es que las cuerdas de rappel son más largas pero son más delgadas para poder trabajar con hay un descendedor es muy chiquitito que sencillamente frena mucho porque el tamaño del descendedor influye mucho en el desplazamiento de la cuerda entonces cuando cuando llega abajo y dice libre y bajan todo yo trato el último la cuerda al bajar yo puedo haber hecho como dice un techo y tiende a darse vuelta la cuerda entonces se va enrollando si yo la tenso con el peso de la cuerda se va a frenar entonces el último yo he trabajado he bajado con la cuerda doble entonces ya dije si he llegado a un volado la cuerda se enrolla y si está enrollado yo la tiro y se me va a frenar entonces el último que baja el último que baja ¿qué hace? va usa todo su sistema de descenso ¿no es cierto? dijimos con el 8 ¿correcto? hace su auto seguro con la anilla está listo y sencillamente él va a recuperar la cuerda el último entonces ¿qué hace? esto nada una anillita toma un mosquetón esta anillita va al arnés ¿correcto? y desciende pasa el mosquetón con la cuerda por una por una y desciende ¿se acuerdan? ¿qué me está haciendo esto? desenreando desenreando la cuerda entonces yo ya tengo la cuerda desenreada lista para tirar una cuerda porque si está enrollada el peso de la cuerda más se roce entre las piedras no me corre va a tirar una cuerda ¿qué pasa cuando ya la cuerda pasa en la mitad? se me van a ir toda la cuerda encima si está en una pared una pendiente en que pueden haber piedras sueltas me va a caer todo encima entonces me pongo a un lado y la recupero de un lado la cuerda incluso veo que nadie esté en el recorrido porque cuando pase la mitad de la cuerda se va a ir hacia abajo y esa es la recuperación de la cuerda y me voy con la cuerda como he puesto un mosquetón no quiero perder el mosquetón entonces el último el último pasa la cuerda directamente a la anilla entonces la anilla va a tener el roce de un tipo que bajó y no de todos los que bajaron porque yo una anilla puedo perderla eso es con recuperación ¿qué nudo se usa en la anilla para poder recuperarla abajo? ninguno está duro se pasa igual de temor ya o sea se pierde se puede hacer un nudo puedo yo hacer un nudo ah como es que nada yo tendría que bajar por la cuerda siempre esta es la cuerda doble entonces ¿qué hago yo? he hecho un ballestrinque en el mosquetón y la paso ahí y la peleo con la cuerda simple y cuando llego abajo yo recupero la cuerda esa estaría acá ¿no? ¿ah? esa estaría acá la cuerda está en la cinta claro el último pasaría la cuerda directamente a la cinta o directamente al árbol para no perder el mosquetón ¿te acuerdas? y ahí se lo recupero pero si tengo la cuerda doble prefiero probaría con las dos pero también depende del descendedor ya van a ver que traje varios tipos de descendidores y unos chiquititos esta cuerda que sea una persona delgadita o flaca hay que hacerle pierdo los bolsillos para que no baje si no no baje si no no baje si no no baje si no es chiquitón bien si no se viene la cuerda directamente a la mía o al árbol si no es chiquitito eso son las el rapel ahora de repente el rapel debe ser siempre en dirección a la gota de agua una gota de agua que baje por una pared siempre baja la línea recta o sea el rapel debe ser en la verticalidad pero resulta que hay veces en que yo no puedo hacerlo en la verticalidad tengo que caer no aquí perpendicular a este lado tengo que caer más allá bueno fácil yo voy rapeleando y voy con toda comunidad desplazándome haciendo presión porque si me descuido me caigo en la vertical hago el péndulo hasta con mayor restreza puede hacerlo hasta llegar a este lugar entonces traemos una tercera cuerda o una segunda cuerda tengo una cuerda fija la del rapel y tengo una tercera que la uso de guía entonces esa cuerda la amarro ahí y la anclo aquí entonces cuando yo rapeleo me pongo el 8 hago mi seguro y cuando empiezo a bajar me engancho a la cuerda guía guía y voy dándome cuerda y la cuerda guía me va llevando entonces voy a dar allá son las variables del rapel que es su rapel quiero que por favor todos se pongan el hay más 8 el rapel este pedacito la gracia es poner